¿Cómo viene? Ay, yo no le puedo creer. Uy, uy, ese carro van a embarazar a él. Ay, parte, hay gente muy pasada. Mira hasta ahora y cómo se mueve eso. ¿Ustedes pagaron a ustedes? Sí, sí. Ay, como en plena variante, en plena variante. Yo, ¿eh? Haciendo eso. Yo no le puedo creer. Espera, acérquelo, acérquelo. Es que lo dirás. Vamos allá a Jarder, que va a ir en la calle, no se ven y nos aletea. Ay, parte, yo no le puedo creer eso. Se está dando, pero es duro, ¿no? Ay, es duro, duro, duro. Ay, mira, aquí hay gente. Mira eso, bebé. Oh, bo. Esa es la mujer. Ay, mira, bebé, bebé. Ay, esa vía como chico, carcí. Mira, bebé. Mira, bebé, que está buscando. Ay, mira. Ay, ay, lo hizo bajar. Ay, lo hizo bajar, papá. Ay, parche, ese manqué va a hacer. Ay, la pared. Ese carro como... Oh, no, puede que esté solo. Uno también a veces se calumina mucho. Miren, 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 miren. Está abriendo la puerta. Ay, ahí casi se calentó. Está vuelta, parche. Se calentó. Mira, bebé, bebé. Ay, el de la... Ay, mira cómo se baja. Y el de la moto la vio. Pero es como un motor ratón, ¿cierto? Ay, mirale, se vino, se vino, se vino, se vino. Mira, bebé. Mira cómo... Sí, ni se dio cuenta. Mira, se vino el escuro. Ya, grávela, grávela, grávela. Ah, me está apagando. Mire, me está apagando. Ah, sí, un motor ratón. Ay, pero se van tan de bueno. Sí, bien enojada. Pero espera que no se salgo, porque sí, bien enojada. Mire, mire, veanlo. Ay, sí. Ay, parche, esa mona está enojadísima el que hace el motor ratón. Uy, pero veanlo cómo mira el motor ratón, ¿sí, fíjole? ¿Cómo que dice? Por... El vio cuando se bajó la pelada del carro. Ah, ya quedó tranquila, bebé. Mira, ve, la vela, ya está tranquila, vea. Velo, ve, lo, quedó galanía, bebé. Pero veanla, tranquila. Volvió. La que salió del carro. Volvió. Vala, cállala, ahí va. Volvió, volvió. Ay, parche. Ese man está en peligro de extinción, va. Mire, ah. Ah, no, no, pero sí que... Ay, no, no, sí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, la mona se le acercó. Ay, mira, no le puedo creer. Son amigas. Ay, qué falsedad tan berraca, parche. Si pillo, no se puede confiar en nadie. Mira, ve, ve, el man, y me mata, ve, ve, va. No, ese man, ese man es un trato. Ese man es... Mira, lo voy, ve, ve. Y ella le arrebata el bolso. Ella piensa que él estaba con... Mira, está llorando, qué pecado. Mira, ve. Qué hipocresía, parche. Mira, ve. Mira, le abrió la puerta y todo. Y la van a llevar. Y la van a llevar. Qué hipocresía. Yo no le puedo creer. Mira, ve. El man es enfrentoso. El man es enfrentoso. Ay, no. Ese man es muy de buenas. Tiene un angelito encima y... Ese man es muy de buenas. Se pilla. Tiene un angelito acá. Mañana... Yo no le puedo creer.